¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es mi raza, es el 30 aniversario de la película y ese es un libro conmemorativo hacia 30 años de haberse producido esta película por Hollywood Pictures y van a encontrar fotos que nunca se habían visto como las que están apareciendo aquí en el libro No mames, viene el pinche changarro del Jesse a cortarme de pelo porque me dijo que viniera hoy a las 11 y no mames, está cerrado, pinche Jesse, vale verga Este festival raza se estará llevando a cabo de las 2 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde y a las 6 de la tarde estarán poniendo la película y al final de la película estarán los actores en el escenario para estar haciendo y respondiendo preguntas de los fans Este es el callejón donde el micro le tira la tanda al Paco que le dice que se siguen metiendo a 3 puntos a su barrio Este libro raza se tiene que comprar por medio de la página de Hat and Bread que son los que están llevando a cabo la imprimición de los libros y aquí está apareciendo el link donde ustedes pueden ir a comprarlo no antes del miércoles 17 de enero si no, pues ya no van a alcanzar y el día del evento está diciendo que a lo mejor no va a haber libros para comprar No hay gallos Y también se está diciendo que si llevan fotos, posters, películas para que los actores les autografíen se está diciendo que no van a firmar otra cosa más que el puro libro porque se está celebrando la presentación del libro de este 30 aniversario y pues si no reconocen este lugar aquí es el callejón donde el spider de los 3 puntos el Damon está grafiteando aquí 3 puntos que es donde el micro les quebra el vidrio Se estarán preguntando en dónde va a ser el evento aquí está apareciendo la dirección exacta donde se estará llevando a cabo el evento del 30 aniversario es en la universidad del estado de california el call state y pues yo lo que les recomiendo raza es que lleguen temprano para que puedan buscar estacionamiento porque la neta se va a llenar bien machín de puro fanático de esta gran película para que puedan entrar a ese evento raza se ocupan de registrarse es muy fácil les van a estar pidiendo tickets van a seleccionar uno para cada evento aquí están los pasos no es cosa del otro mundo pero si se tienen que registrar para poder entrar a este evento es gratis no les van a cobrar nada y al final pues los van a ocupar de presentar pues si raza esperamos verlos ahí en el 30 aniversario de esta firma de autógrafos del libro de la película sangre por sangre cámara raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!